Muy buenas tardes, los saluda Shalman Samaniego, Supervisor Comercial de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar La inspección por riesgo en una edificación del curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo, vía Zoom y a través de las cuentas de Facebook de las cámaras de comercio de Lambayeque y Huancayo. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al curso. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de Wilfredo Mendoza Gómez y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar La inspección por riesgo en una edificación a cargo de Wilfredo Mendoza, a quien tengo el gusto de presentar. Wilfredo Mendoza, docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental, excoordinador ITSE de la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. Experto en temas normativos del sector construcción, inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y gestión de riesgos. Con más de 15 años de experiencia en el sector público en temas de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y gestión de riesgos, así como en sistemas administrativos de presupuesto, abastecimiento y planeamiento. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Ok, muchas gracias. A ver, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Ok, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la inspección por riesgo en una edificación. Obviamente este tema está relacionado al... Espera que lo interrumpa, profesor. Sí. No está compartiendo su presentación. ¿Se mueve la presentación? No, lo dejo de compartir, profesor. No se está visualizando en la pantalla. A ver. Déjenme ver un ratito. A ver, si me confirman. Ahora sí, solamente le damos en modo presentación, profesor, por favor. Sí, ahora sí. Excelente, ahora sí se visualiza. A ver, sí, como les estaba comentando, vamos a tocar el tema de la inspección por riesgo en una edificación. Esto va relacionado a lo que es las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Lo que comúnmente se les llama el certificado de defensa civil. Que ahora, de acuerdo a la nueva regulación que se ha dado a partir del año 2018, con la publicación del nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, ahora esta inspección se llama inspección técnica de seguridad justamente en edificaciones. Inicialmente definamos, pues, qué es una inspección técnica de seguridad en edificaciones, ¿no? El nuevo reglamento, el reglamento justamente que se basa en una inspección por riesgo, lo que antes, este, los reglamentos anteriores que antes eran normados por INDECI y posteriormente por CENEPRED, y ahora por el Ministerio de Vivienda, a través del nuevo reglamento, se incorporó la gestión del riesgo en las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, ¿no? Justamente es una nueva, este, es una nueva óptica que se le da a las inspecciones técnicas. Antes, estas inspecciones eran netamente de cumplimiento normativo. Ahora ya no. Ahora las inspecciones técnicas se analiza la vulnerabilidad y se, también se analiza el riesgo que existe dentro de una edificación. Entonces, ¿qué es una inspección técnica de seguridad en edificaciones? La CITSE. Es una actividad que evalúa el riesgo. ¿Qué tipo de riesgos se evalúa en una inspección técnica? El riesgo de incendio, el riesgo de colapso, el riesgo de electrocución, el riesgo de caídas, el riesgo de soporte, y así otros riesgos que están vinculados con la actividad que se desarrolla dentro de un establecimiento que nosotros le llamamos establecimientos objeto de inspección. Obviamente existen diferentes establecimientos, ¿no? donde se realiza una actividad económica, de venta, de compra o industria. Eso es lo que nosotros denominamos establecimientos objeto de inspección. Entonces, dentro del establecimiento obviamente hay vulnerabilidades que hay que verificar tal como lo define la inspección técnica. Se analiza la vulnerabilidad. Se verifica la implementación de la medida de seguridad. Así mismo se evalúa cuáles son esas condiciones de seguridad en una edificación. ¿Con qué finalidad se realizan las inspecciones técnicas? La principal finalidad que tiene una inspección técnica es salvar la vida de la persona. Esa es la principal finalidad que tiene, salvar la vida de la persona. Por eso que se evalúa el riesgo de una edificación. Por ejemplo, tenemos varios, justamente se ha visto en varios casos en años anteriores, que las personas que han estado dentro de un establecimiento justamente donde se realizan actividades económicas han fallecido por efectos posiblemente de una electrocución, por efectos de un colapso, de la caída de un establecimiento, por deficiencias en sus estructuras, ya sea por que han tenido algún deterioro. Justamente esas vulnerabilidades que tiene una edificación se analiza dentro de la ITSE. Eso está reglamentado a través del Reglamento de Inspecciones Técnicas, a través del Manual de Ejecución de las Inspecciones Técnicas, que complementa el nuevo reglamento, asimismo a través de los formatos. El Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas tiene una serie de dieciocho formatos, con los cuales el inspector, el inspector técnico de seguridad de edificaciones, que es acreditado por el Ministerio de Vivienda, utiliza estos formatos justamente para verificar. Verificar cuáles son las condiciones de seguridad que tiene una edificación. Se verifica a través de un check-list una serie de condiciones de seguridad a través de los anexos 6A y 7A, ya sea para una ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento o una ITSE previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. Esto ya está reglamentado por el nuevo reglamento, hay dos o cuatro tipos de ITSE, posterior y previa. Entonces, de manera general, esta es la conceptualización de una ITSE para salvaguardar la vida de las personas. Justamente en la lámina tenemos una serie de edificaciones donde se realiza una actividad comercial. Puede ser de servicios, puede ser de industria. También existen edificaciones que forman parte del Estado, pero que realizan una actividad empresarial, también requieren de una inspección técnica y una licencia de funcionamiento. Aquí van de la mano, van de la mano. La licencia de funcionamiento para justamente que la municipalidad autorice el funcionamiento de una actividad está relacionado en un solo procedimiento con las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Eso es un primer, por decirlo así, primer grupo de establecimientos que requieren de una inspección técnica. Existe también otro grupo de establecimientos que requieren de una inspección técnica, pero no requieren de una licencia de funcionamiento. Por ejemplo, ahí tenemos una iglesia de cualquier credo, requiere de una inspección técnica. No requiere de una licencia de funcionamiento, pero sí requiere de una inspección técnica. Todos los locales del Estado, ya sea del gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, también requieren de una inspección técnica. No requieren licencia de funcionamiento, pero sí requieren de una inspección técnica. Entonces, de esa manera vamos bosquejando los dos tipos de establecimientos, que unos requieren de licencia de funcionamiento y otros no. Pero en ambos casos requieren de una inspección técnica de seguridad en edificación, ¿no? Entonces, esos son los establecimientos a los cuales se aplica la inspección técnica. Cuando se evalúa el riesgo, el inspector, ya capacitado, entrenado, con nuevas capacidades que se le está dando a través de los cursos de especialización, realiza la inspección de manera ocular. Esa es la inspección que hace el inspector de manera ocular, que verifica posibles, por ejemplo, el tablero eléctrico, que no está debidamente instalado, no tiene sus componentes necesarios como para que pueda funcionar correctamente de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Electricidad, por ejemplo, ¿no? No tiene sus interruptores termomagnéticos, sus diferenciales, sus sistemas expuestos a tierra. Eso es para el riesgo de incendio. En el caso del riesgo de colapso, se verifica, pues, las estructuras, ¿no? Que los componentes metálicos no estén expuestos, que no existan pandeos de las estructuras, que no existan grietas que posiblemente dañen, dañen esa, están dañando esa estructura y justamente para evitar el riesgo de colapso se hace esa verificación, ¿no? Asimismo, se hace la verificación de las condiciones de seguridad, pues, de la verificación, ¿no? Los extintores, se verifica que los extintores estén debidamente instalados con la tarjeta de control actualizada, la presión del extintor debe estar correctamente instalada, ¿no? Así como los medios de evacuación, los sistemas de agua contra incendios, los sistemas de alarma y detección de incendios, también, en caso que requiera el establecimiento, se va a solicitar, ¿no? Entonces, para ello hay una matriz de riesgos, matriz de riesgos que está dentro del manual de ejecución, donde se clasifica, ¿no? Que es un clasificador del establecimiento de acuerdo al riesgo de incendio y el riesgo de colapso. Puede, un establecimiento puede tener un riesgo bajo, medio, alto, o muy alto. Depende de qué, de las características que se van a verificar según la matriz de riesgos. Por ejemplo, este es la primera, el primer grupo de establecimientos que están obligados a obtener una licencia de funcionamiento y, por consiguiente, requieren de una inspección técnica realizada por un inspector. No puede ser realizado por otros profesionales porque ya el nuevo reglamento establece que las inspecciones técnicas es de competencia del gobierno local, ya sea municipalidad provincial o municipalidad distrital y son ejecutadas por inspectores técnicos acreditados o autorizados por el Ministerio de Vivienda. Entonces, este es el primer grupo donde están los establecimientos donde se realiza cualquier actividad económica, ya sea de comercio, industria o de servicios. Y como les había señalado, también están las entidades que forman, que es parte del Estado, pero que realizan una actividad empresarial, como es CERPOS, Banco de la Nación, Petro Perú y todas las empresas o entidades del Estado que forman parte del Fornafe. Entonces, para este tipo de establecimientos requieren de una licencia de funcionamiento y también, por consiguiente, requieren de una inspección técnica. Esa es la obligación que tienen este tipo de establecimientos. Luego, el segundo grupo de establecimientos son aquellos que no requieren de licencia de funcionamiento, pero sí requieren de ITSA, como ya les estaba comentando. Esa es la particular. Siempre requieren de una ITSA, una iglesia, un local del Estado, ya sea nacional, regional o local, requiere de una ITSA. Los colegios públicos requieren una ITSA. Los centros de salud requieren de una ITSA. Cualquier local de un ministerio que tenemos dentro del Estado también requiere de una ITSA. También están comprendidos el Cuerpo General de Bomberos, los locales del Cuerpo General de Bomberos y los templos. Cualquier sea el monasterio, los conventos, similar, requieren de una inspección técnica. Entonces, de esa manera vamos desarrollando los tipos de establecimientos que no requieren de licencia de funcionamiento, pero sí requieren de una ITSA. Y existe un tercer grupo que está fuera del ámbito de la regulación de la CITSA, como son las edificaciones estratégicas o reservadas por seguridad y defensa nacional. Por ejemplo, tenemos ahí un cuartel militar no requiere de una licencia de funcionamiento y por consiguiente tampoco no requiere de una ITSA. Una embajada, una sede, un organismo internacional tampoco requiere de una inspección técnica. Pero solo le basta, dice el reglamento, que debe presentar una declaración jurada donde consigne que su establecimiento cumple con condiciones de seguridad. esa es la única condición que exige el nuevo reglamento para este tipo de edificaciones o establecimientos. Dentro de la vida de una edificación, obviamente desde el proyecto hasta su funcionamiento para el desarrollo de la actividad, tiene una serie de etapas, hitos que tiene una edificación. Primero está el proyecto, luego del proyecto de acuerdo elaborado, de acuerdo a lo que establece el reglamento nacional de edificaciones, se solicita una licencia, una licencia para edificar ese proyecto de acuerdo a las normas del reglamento nacional de edificaciones. Posteriormente llega la fase de la conformidad de la obra. La conformidad de la obra. Luego viene ya la implementación. Luego que tengamos ya esa conformidad de obra, tenemos ya la edificación. Luego llega la implementación de la edificación para el desarrollo de cualquier actividad. Hemos dicho ya sea de comercio, industria o de servicios. Para cualquier tipo de actividad económica. Entonces una vez que esté implementado ese establecimiento si quiere realizar esa actividad tiene que solicitar una licencia de funcionamiento ¿verdad? Una licencia de funcionamiento y por consiguiente de una ITSE. De acuerdo a lo que regula tanto la ley marco de licencia de funcionamiento y lo que regula también el nuevo reglamento de inspecciones técnicas. Entonces ya en la fase final es lo que de este proceso de un negocio luego en la parte final ya vemos que tenemos cuando ya el establecimiento está debidamente implementado construido se solicita una licencia de funcionamiento. Entonces aquí recién entra el marco normativo tanto de la licencia de funcionamiento como el marco normativo de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. ¿Qué es la licencia? Es una autorización que emite pues la municipalidad cualquier gobierno local emite una autorización para que funcione un establecimiento de acuerdo pues a las características de acuerdo a la zonificación que tenga el gobierno local el uso que pueda tener el suelo del gobierno local entonces de acuerdo a esa zonificación se solicita una licencia de funcionamiento el segundo aspecto que toma en cuenta para que se otorgue esa licencia de funcionamiento son las condiciones de seguridad de la edificación son las condiciones de seguridad que de acuerdo de acuerdo al nivel de riesgo de esa edificación se solicita los requisitos necesarios por ejemplo cuando un establecimiento es de riesgo bajo o medio por ejemplo hablemos de un consultorio médico o puede ser pues un restaurante de un piso y que tenga pues como área construida cien metros cuadrados es un establecimiento de riesgo medio entonces que solicita o que documentos necesitan este tipo de establecimientos solamente el pago de la tasa que corresponda que le va a cobrar pues que está dentro del tupa del gobierno del gobierno local y la declaración jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad entonces esos son los requisitos para estos establecimientos de riesgo bajo o medio pero si ya estamos hablando de establecimientos que tienen un riesgo alto o muy alto aquí hago un paréntesis este nivel de riesgo como les comenté es este clasificado de acuerdo a una matriz de riesgos que es parte del manual entonces cuando el establecimiento tiene un riesgo alto o muy alto ya los requisitos ya son diferentes ya son otros los requisitos que la municipalidad va a exigirles porque eso está contemplado en el nuevo reglamento por ejemplo deben presentar aparte del pago deben presentar pues su plano de distribución su plano de distribución de tableros eléctricos su certificado o su constancia este de medición del sistema de puesta a tierra su plan de seguridad protocolos de operativa y mantenimiento de los equipos que puedan ser utilizados entonces existe mayor exigencia para ese tipo de establecimientos que tienen un riesgo alto o muy alto entonces eso lo evalúa la municipalidad va a ejecutarle una inspección técnica por inspectores técnicos ya sea uno dos tres de acuerdo al nivel de riesgo del establecimiento el gobierno local designará pues al inspector que vaya que tenga que realizar esa inspección técnica de acuerdo a lo que establece el manual de ejecución la CITSE como les estaba comentando ya en el nuevo reglamento se incorporó ya la gestión de riesgo de las en las inspecciones técnicas ¿no? se evalúa qué tipo de riesgos en una edificación de acuerdo a lo que establece los anexos de verificación de las condiciones de seguridad se evalúa el riesgo de incendio ¿no? siempre hemos visto en las noticias que establecimientos comerciales se incendian ¿no? se incendian ¿por qué se incendian? porque existe de repente algún incumplimiento de las condiciones de seguridad de ese establecimiento ¿no? por ejemplo ¿qué se verifica para justamente disminuir este riesgo de incendio ¿no? disminuir se analiza qué cosa los medios de evacuación que estén debidamente libres de obstáculos los medios de evacuación también que tengan un ancho mínimo de 1.20 o que permitan la evacuación de las personas de manera segura si cuentan o no cuentan con luces de emergencia se verifica que no exista por ejemplo material combustible debajo de las escaleras entonces todos esos detalles son verificados por el inspector técnico también se verifica para el riesgo de incendio las instalaciones eléctricas que el tablero eléctrico sea de material metálico o termoplástico debe contar con interruptores termomagnéticos porque como bien sabemos un interruptor termomagnético tiene la característica o la finalidad de proteger al cableado ¿verdad? a los conductores eléctricos justamente ante una sobrecarga de estos cables o conductores eléctricos se activa pues el interruptor termomagnético ¿no? y corta el fluido eléctrico porque si no lo corta ¿qué es lo que va a pasar? esos cables se van a recalentar ¿no? se van a recalentar y ¿qué es lo que va a ocasionar? un incendio debido al calor que puedan este tener frente a la sobrecarga de de electricidad que exista en en cierto punto también se verifica el riesgo de colapso ¿no? el riesgo de colapso justamente para verificar pues que la cimentación o parte no esté expuesta se verifica las grietas rajaduras que pueda tener una edificación se verifica si también si es que ese establecimiento exista humedad ¿no? entonces ¿qué es lo que hace el inspector? este observa y dice ¿sabes qué? hay que reparar debe repararse esa grieta esa cimentación expuesta debe reparar también vemos en las inspecciones técnicas el riesgo de electrocución el riesgo de electrocución se previene el riesgo de electrocución se verifica justamente que los tableros eléctricos estén conectados al sistema de puesta tierra deben tener una protección un tablero eléctrico cuando se verifica por ejemplo un inspector verifica un tablero eléctrico a veces no tiene la protección no tiene el mandil donde no se visualiza ningún componente excepto las manijas también se verifica para el riesgo de electrocución estos componentes que los artefactos eléctricos dentro de un establecimiento estén conectados al sistema de puesta tierra tanto los tomacorrientes como enchufes deben tener conexión al sistema de puesta tierra entonces de esa manera se reduce con estas con estas verificaciones de condiciones de seguridad se reduce que cosa la vulnerabilidad de la edificación y si nosotros reducimos la vulnerabilidad que estamos reduciendo el riesgo justamente lo que estamos previniendo también reducimos a través de esta verificación de condiciones de seguridad el riesgo de caída verdad verificamos las rampas las aberturas que estén al exterior que las escaleras por ejemplo tengan sus sus pasamanos que tengan pisos antidealizantes los pasos y contrapasos entonces esos detalles justamente para evitar pues el riesgo de caídas también se verifica el riesgo de impacto impacto accidental se verifica pues que si en una edificación exista vidrios estos sean laminados o sean de vidrio templado entonces las inspecciones técnicas están dentro de la GRD porque se evalúa el riesgo el riesgo de una edificación en estos distintos distintos puntos de verificación tanto de incendio tanto de colapso electrocución caídas de impacto de soporte y cualquier otro riesgo que esté vinculado con la actividad económica que se realiza en un establecimiento objeto de inspección entonces de esa manera se verifica los riesgos en un establecimiento por ejemplo aquí tenemos el peligro y ya está definido como la probabilidad de que un fenómeno físico de origen natural en nuestro caso de la SITSE pues es inducido por la acción humana ¿no? porque son errores humanos justamente se evita la explosión de gas se verifica se hace una verificación de las instalaciones de los balones de gas se verifica qué cosa justamente la sobrecarga que puede existir en un punto en un toma corriente de repente el equipo es demasiado o necesita demasiada potencia ¿no? pero los conductores no están preparados para soportar ese tipo de equipamiento justamente ya la parte técnica verifica ¿no? cuál es el grosor el diámetro del cable que necesito para este que funcionen los equipos que me van a que van a justamente o vamos a necesitar en el desarrollo de nuestra actividad ¿no? ahí está el peligro el incendio luego la vulnerabilidad pues analizamos la vulnerabilidad en un establecimiento vemos este tipo de conexiones eléctricas ¿no? no están conectadas al sistema puesta a tierra están existen cables expuestos existen sobrecargas ya están prohibidas por ejemplo este tipo de conexiones existe sobrecarga el amperaje que está este que se está siendo utilizado por ejemplo en este tomacorriente es superior para la cual está diseñado por ese punto ¿no? es demasiado luego el riesgo de desastres es la probabilidad que los grosores y su medio de vida sufran daños producto justamente de los riesgos que hemos visto anteriormente ¿no? son imágenes que se ven que se han visto se ve siempre este tipo de accidentes ¿no? justamente ¿por qué? porque si existen deficiencias en las condiciones de seguridad de de cualquier establecimiento la ITSE también está dentro de los componentes de la GRB la ITSE está dentro del componente de la gestión correctiva ¿no? porque son acciones que se realizan o planifican para corregir y mitigar el riesgo existente ¿a qué tipo de riesgo? ya hemos visto ¿no? incendio colapso electrocución caídas riesgo de impacto riesgo de soporte de estructuras entonces la GRB es la ITSE es parte es parte de la GRB dentro de los procesos de la GRB también están pues las ITSE dentro de lo que es el proceso reducción reducción de riesgo ¿no? porque reducimos con las acciones de verificación reducimos los riesgos y vulnerabilidades de la edificación y de repente también está en cierta parte en el proceso de preparación porque tenemos pues un plan de seguridad ¿no? dentro de las inspecciones técnicas esa exigencia de algunos establecimientos que tienen riesgo alto y muy alto que presenten su plan de seguridad ¿no? su plan de seguridad en ese caso en ese caso por ejemplo el plan de seguridad que existe hay este conformación de brigadas planeamiento ante cualquier eventual eventual emergencia hay simulacros entonces todos esos documentos son parte de un plan de seguridad por eso que también es está dentro del proceso de la preparación ¿no? la preparación aquí tenemos algunas las competencias que tienen los gobiernos locales con la nueva reglamentación este anteriormente por ejemplo en los anteriores reglamentos las competencias estaban principalmente a través de INDECI y gobiernos regionales ¿no? y provinciales y provinciales y quienes ejecutaban las inspecciones de mayor riesgo mayor complejidad eran de repente las municipalidades provinciales y si no podían ejecutar las provinciales las ejecuta el gobierno regional y si no era así las ejecutaba pues el INDECI eso era eso era antes con la reglamentación anterior pero ahora con esta nueva reglamentación las municipalidades distritales ejecutan la ITSE posterior y previa ¿esto qué quiere decir? de cualquier nivel de riesgo dentro del ámbito de su jurisdicción ejecutan cualquier tipo de inspección técnica ya sea de riesgo bajo, medio alto o muy alto lo que nosotros llamamos la ITSE posterior y la ITSE previa igual las provinciales y la municipalidad metropolitana de Lima en el ámbito del cercado o en el ámbito de la provincia ejecutan ejecutan la ITSE previa y la posterior de cualquier nivel de riesgo en el tema de la EXE que es una evaluación de condiciones de seguridad de espectáculos públicos deportivos y no deportivos por ejemplo ahí tenemos un concierto un concierto es un espectáculo público que va a pasar por una evaluación de las condiciones de seguridad a través de una EXE a través de una EXE para este caso cuando ese concierto o ese espectáculo va a albergar hasta 3.000 personas quien quien tiene la competencia de realizar esta verificación de estas condiciones de seguridad a través de la EXE es la municipalidad distrital la municipalidad distrital caso contrario es cuando ya la afluencia de este espectáculo es mayor a 3.000 personas 5.000 10.000 personas esta evaluación de las condiciones de seguridad de este espectáculo la realizará la municipalidad provincial o la municipalidad metropolitana de Lima acá en el caso de Lima metropolitano entonces de esa manera ya se tiene claro cuáles son las competencias de los gobiernos locales quienes ejecutan son los únicos encargados de ejecutar las inspecciones técnicas solo los gobiernos locales ya sea municipalidad distrital o provincial son los únicos que pueden ejecutar una inspección técnica aquí por ejemplo tenemos de manera general un flujograma que es una ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento y sirve para qué para establecimiento de riesgo bajo medio el plazo máximo para ese procedimiento es de 9 días hábiles 9 días hábiles el plazo para ejecutar la diligencia de la ITSE es 7 días hábiles posterior a la notificación de la licencia de funcionamiento siempre es posterior a la notificación siempre el inicio de una ITSE posterior que es un procedimiento es siempre con la notificación ahí inicia el procedimiento ITSE con la notificación de la licencia de funcionamiento 7 días después hábiles 7 días hábiles después como máximo se tiene que ejecutar la diligencia ITSE y ese procedimiento va a culminar en 9 días hábiles 9 días hábiles desde desde que desde la notificación de la licencia de funcionamiento obviamente existen supuestos para suspender pues suspender plazos suspender plazos para suspender la diligencia para suspender también para otorgarle al administrado que subsane observaciones y para este caso en la ITSE posterior como máximo para que subsane observaciones 16 operaciones para este procedimiento como máximo son 3 días hábiles 3 días hábiles luego tenemos la ITSE previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento esto es para establecimiento de riesgo alto o muy alto ya las características de estos establecimientos ya son mucho más complejos la exigencia de los requisitos también entonces cuando se inicia este procedimiento con la solicitud de la licencia de funcionamiento ¿cuál es el plazo máximo para que finalice este procedimiento? 7 días hábiles 7 días hábiles y al día 5 posterior a la solicitud de la licencia de funcionamiento se tiene que ejecutar la diligencia ITSE para ello obviamente el gobierno local debe convocar y designar a los inspectores especializados ¿no? ya sean dos o tres para un establecimiento de riesgo alto el gobierno local va a designar a dos inspectores especializados cuando el establecimiento es de riesgo muy alto el gobierno local designa tres inspectores especializados de diferentes especialidades que están dentro de lo que es el registro nacional de inspectores técnicos por ejemplo ahí para comentarles que con esta con este proceso de adecuación al nuevo reglamento existían mil doscientos ochenta y cinco inspectores a nivel nacional que fueron que pasaron pues desde INDESI pasaron a CENEPRED y posteriormente dichos inspectores pasaron por un proceso de adecuación y fueron incorporados ¿no? incorporados al registro nacional de inspectores técnicos que administra el Ministerio de Vivienda luego con los cursos de adecuación que se ha dado a nivel nacional ya este número de inspectores se está incrementando ¿no? ya tenemos cerca de o se tiene cerca de aproximadamente mil setecientos cincuenta inspectores pero aún así aún así existen déficit pues no porque como les estaba comentando las competencias que tienen ya ahora los gobiernos locales distritales es mayor ¿no? ejecutan todo tipo de ITSE lo que no era antes entonces justamente estos municipios distritales demandan de inspectores técnicos porque no los tienen les hace falta como ya les dije una un establecimiento puede ser ejecutado por un inspector si es que es de riesgo bajo o medio va a ser ejecutado por dos inspectores si el establecimiento es de riesgo alto y la ITSE va a ser ejecutada por tres inspectores si es que el establecimiento va a tener un riesgo muy alto entonces es por ello que el incremento o el déficit que existe a la fecha de inspectores se da ¿no? es real bueno con esto este culmino con mi presentación espero que haya sido de utilidad para ustedes todo lo relacionado a las inversiones técnicas esto ha sido simplemente un este un pequeño resumen de todo lo que se verifica pues en un establecimiento este objeto de inspección todo el procedimiento que se realiza para justamente valorar o verificar las condiciones de seguridad y determinar si el establecimiento cumple o no cumple con las condiciones de seguridad que están señaladas tanto en el nuevo reglamento manual de ejecución y formato ¿no? y formato y dentro o es parte del del manual de ejecución la matriz de riesgo ¿no? que es es importante saber dominar cómo clasificar a un establecimiento de acuerdo a las características ¿no? si es este función comercio si es función almacén si es función oficinas administrativas si es función encuentro si es función hospedaje ¿no? cualquier actividad que se realiza dentro de nuestro territorio nacional tiene que estar inmerso en cualquiera de las ocho funciones que tiene la matriz de riesgo y las características para determinar el nivel de riesgo cada función tiene características independientes particulares que determinan el nivel de riesgo de cualquier tipo de establecimiento ok gracias por la atención muchas gracias estimado profesor Wilfredo tenemos algunas preguntas respecto a los temas planteados bueno tenemos una siguiente pregunta por favor si puede mencionar cuál es el nombre y número del nuevo reglamento ITSE y el nuevo reglamento de inspecciones técnicas ha sido aprobado con el decreto supremo cero cero dos dos mil dieciocho de la PCM publicado el cinco de enero del año dos mil dieciocho listo muchas gracias tenemos una siguiente pregunta esto creo que respecto a la referencia de la licencia de funcionamiento ¿qué sucede si pasan los cinco días y no han hecho la diligencia? ok dentro del procedimiento de nuevo reglamento establece que opere el silencio administrativo positivo al vencimiento del primer plazo que es la diligencia de ITSE y también al vencimiento de todo el procedimiento si estamos hablando de cinco días de repente estamos hablando de un liste previa ¿verdad? entonces si al quinto día al siguiente día pasado el quinto día no se ha ejecutado la inspección técnica opere el silencio administrativo positivo para la diligencia y para todo el procedimiento para todo el procedimiento que son siete días también también para ambos casos opera el silencio administrativo positivo muchas gracias profesor tenemos una siguiente pregunta ¿cuándo un establecimiento tiene dos o tres usos? ¿cuál es el criterio para determinar su uso y qué normas se aplicarían? ok este sí pues un establecimiento puede tener uno dos tres cuatro giros ¿no? cuatro giros puede tener en el primer piso por ejemplo restaurante en el segundo piso discoteca bar y en el tercer piso puede tener pues este de repente un giro de hospedaje por ejemplo ahí tenemos tres giros y de quién depende para autorizar estos giros depende del gobierno local el gobierno local aprueba estos giros que sean afines o complementarios de acuerdo a que a los lineamientos que estableció el ministerio de la producción el ministerio de la producción establece cinco lineamientos cinco lineamientos que debe tomar en cuenta el gobierno local para aprobar los giros afines o complementarios correcto muchas gracias profesor tenemos una consulta si una edificación no tuviera planos de los sistemas ¿se requiere hacer los planos o se evalúa solo visualmente? dependiendo como les he comentado que los requisitos para para los diferentes establecimientos de acuerdo al nivel de riesgo depende ¿no? o sea un establecimiento de riesgo alto o muy alto por ejemplo muy alto podemos tener una discoteca una discoteca es un establecimiento de riesgo alto la exigencia que establece el nuevo reglamento para este tipo de establecimiento es que tenga sus planos de distribución de todos los ambientes ¿no? debidamente firmado por un arquitecto colegiado y habilitado entonces y entre otros requisitos por ejemplo el plano de distribución de los tableros eléctricos y el plan de seguridad ¿no? pero esta verificación de estos requisitos se va a dar antes ¿no? cuando el administrador presente su solicitud la municipalidad le va a solicitar estos requisitos señalados en el nuevo reglamento y también de repente puede haber requisitos o autorizaciones sectoriales por ejemplo para el caso de un la apertura de un colegio o de una clínica se necesita de autorizaciones sectoriales del ministerio de educación o el ministerio de salud respectivamente entonces eso es lo que tiene que verificar antes antes y esto establecido el gobierno local lo tiene establecido en su Tupa ¿no? es un texto único de procedimientos administrativos en caso que no los tenga en caso que no los tenga por ejemplo puede pasar de que al gobierno local se le haya pasado estos requisitos por ejemplo lo que establece ya el nuevo reglamento pueden ser evidenciados también por el inspector y lo que es lo que va a hacer el inspector va a observarle observarle al administrador para que elabore para que entregue ese documento que posiblemente al gobierno local al iniciar el trámite se le pasó ¿no? Correcto muchas gracias profesor tenemos algunas interrogantes más si tengo un giro bueno restaurante función comercio de mil metros cuadrados ¿qué riesgo considera? si es un restaurante estamos hablando de un riesgo de un de la función este comercio entonces si es la función comercio tendríamos que ver el el la matriz de riesgos la matriz de riesgos señala que para ese tipo de establecimientos vamos a déjame ver que dice el manual ¿cuántos cuántos metros cuadrados tiene? mil metros cuadrados si indica mil metros cuadrados de área techada bueno si es este una edificación dice el manual ¿no? mayor a tres pisos y o área techada total mayor a setecientos cincuenta metros cuadrados su riesgo es alto o sea va a pasar por una ITSE previa ¿no? por una por una ITSE previa así es correcto muchas gracias una siguiente interrogante ¿el ITSE es aplicable para cobrar un seguro contra desastres naturales? no no el marco normativo de la ITSE este tiene su reglamentación ¿no? tiene su reglamentación a través del nuevo reglamento y manual de ejecución que sea utilizado por otros por otros organismos es bueno ya sería escaparía lo que reglamenta el las inspecciones técnicas ¿no? no no es una condición si por ejemplo hay una actividad de un seguro que exige que su establecimiento tenga una inspección técnica aproba un certificado de inspección técnica para que le otorguen algún seguro eso ya no no está dentro de la reglamentación de las inspecciones técnicas ya es otra otro tipo de reglamentación de repente la esta aseguradora este solicita esa certificación porque es un certificado de inspección técnica que señala que su establecimiento cumple con las condiciones de seguridad de repente es un requisito para ello pero no es reglamentación no hay nada regulado dentro de de lo que nosotros este realizamos en a través del nuevo reglamento y manual de ejecución correcto muchas gracias profesor bueno tenemos varias interrogantes una última por favor han sufrido modificaciones los anexos ITSE en el año 2021 no a la fecha todavía no no había ninguna modificación lo que sí les puedo señalar es que de acuerdo a lo que establece la ley general de bodegas el reglamento la reglamentación dada de esta ley general de bodegas fue dada por el ministerio de la producción lo que ha hecho el ministerio de vivienda es publicar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de la bodega donde existe un procedimiento diferente son formatos y anexos diferentes a lo que conocemos en el en lo que está regulado en el nuevo reglamento son otros formatos pero para el caso particular de las bodegas que tienen ciertas características un metraje hasta 50 metros ambientes contiguos y sean parte de las viviendas estas son las características principales para la bodega pero para los otros establecimientos se mantienen tanto el manual de ejecución y su formato no ha habido ninguna modificación agradecido profesor Wilfredo estimados participantes muchas gracias por sus interesantes preguntas estos y más temas serán vistos en nuestro curso obviamente continuando con nuestro webinar quiero comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones para mayor información del curso pueden ingresar al enlace que estamos compartiendo en el chat estamos compartiendo el enlace de encuesta la cual estará disponible solo el día de hoy a continuación vamos a hacer una presentación de nuestro curso si mencionarles respecto a la certificación del curso luego de aprobar todos los módulos del programa se les otorgará el certificado del curso de especialización e inspección técnica de seguridad en edificaciones a nombre de la escuela de posgrado de la universidad continental nuestra modalidad son clases a distancia en tiempo real con una duración de 200 horas lectivas siguiente por favor respecto a nuestro plan de estudios contamos con 13 módulos primer módulo marco normativo del SINAGRED y de la ITSE el nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones ITSE y manual de ejecución de ITSE inspección por riesgo riesgo de incendio conceptos sobre protección pasiva aforo y dimensiones de los componentes de evacuación conceptos sobre protección activa y plan de seguridad siguiente por favor en módulo 7 el riesgo de colapso módulo 8 otros riesgos vinculados a la actividad económica vista de seguridad de edificaciones vice el módulo 9 módulo 10 evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos EXE módulo 11 uso de formatos de ITSE EXE vice y trabajo grupal el módulo 12 procedimiento administrativo sancionador del inspector y el módulo 13 ética del inspector siguiente por favor por favor si podrían presentar la diapositiva para continuar la presentación la siguiente por favor bueno también comentarles sobre nuestra plana docente de alto nivel estuvo con ustedes el profesor Wilfredo Mendoza Gómez coordinador ITSE de la dirección de construcción de la dirección general de políticas y regulación en construcción y saneamiento del ministerio de vivienda construcción y saneamiento así como el profesor Ricardo Rodríguez Ruiz Luis Américo Castro Correa siguiente por favor Juan Carlos Felipe Oliden Torres con la experiencia Ricardo Rodríguez Ruiz coordinador y docente en el curso de especialización ITSE UNI 2018 y UNI 2019 inspector técnico de seguridad de edificaciones así como también Luis Américo Castro Correa inspector técnico de seguridad de edificaciones y evaluador de riesgos de desastres originados por fenómenos naturales siguiente por favor bueno comentarles mientras tanto presentan nuestras diapositivas cualquier consulta respecto a a la información del curso la acreditación los descuentos y también los la serie de facilidades que da la universidad respecto al curso mencionarles que estamos otorgando en el momento 10% de descuento que es un descuento corporativo esto previa consulta si la empresa tiene convenio con la universidad continental para que pueda acceder a este descuento 15% de descuento a los ex alumnos y colaboradores también mencionarles que el 15% está aplicado a lo que es el pronto pago que lo estamos recepcionando de acuerdo a las solicitudes de los prospectos y las personas interesadas todo el mes de agosto y el 25% modalidad contado aplica para pagar el programa en una sola cuota también mencionarles que contamos con dos asesoras a cargo del programa pueden verificar en la pantalla los nombres de ambas asesoras tanto los correos electrónicos como los números de celular para que puedan contactarse y reciban toda la información respecto a lo que ya les había comentado el plan de estudios los descuentos exclusivos que contamos y la información completa del curso estamos compartiendo el enlace encuesta la cual estará disponible solo el día de hoy mencionarles esto y recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento asimismo los invitamos a ser parte de nuestro grupo de whatsapp donde podrán acceder a artículos tips del docente y descuentos exclusivos los cuales estamos compartiendo en el chat estimado profesor lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento por favor respecto a algunas interrogantes por favor todo lo que es el link para las encuestas está en el chat por favor para que puedan verificar a todos los participantes de esta manera damos por concluido nuestro webinar agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este zoom y las redes sociales de parte de la escuela de posgrado de la universidad continental les agradecemos su participación muchas gracias buenas tardes gracias